Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar que de amor nadie se mueve Y que la verdad no llene y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a aparecer Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida